¿Quién? ¿Cuánto voy a tomar? ¿Quién? ¿Quién es el mismo? ¿Quién es el estacionador para proteger el sistema de alarma que funciona con un cartón de celular? ¿Ataron a Playgirl, abrieron su casa fuerte y robaron 200 mil? ¿Es el mismo que usó la banda de banco? No lo es. De acuerdo, háganle y preparen una formación. Identifiquen a tengo odios.